Gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Francisco Gami. Soy profesor de electrónica y director del Laboratorio Simular de Nanoelectrónica, Grafeno y Materiales Bidimensionales de la Universidad de Granada. En primer lugar, agradecer al PTS, a la Fundación PTS y a la OTRO de la Universidad de Granada por la confianza que han depositado en nosotros en este, o en nuestro proyecto, mejor dicho, de diagnóstico precoz mediante la multiplicación de los sensores de grafeno. También agradecer también a Medbío por estos cinco minutos. Ciertamente cinco minutos es poco tiempo para presentar un proyecto en el que llevamos tanto tiempo trabajando, pero cinco minutos puede ser suficiente para cambiar la vida de las personas. Porque cinco minutos es lo que necesita nuestro sistema de biosensuador basado en grafeno para la detección precoz en estadios muy tempranos de enfermedades como la sepsis, enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la COVID, a partir de fluidos corporales, que sea saliva, orina, suero, en la consulta de médicos de familia, en una ambulancia, en tu puesto de trabajo o incluso en tu propio domicilio. Un biosensor es un sistema, una herramienta analítica que nos permite traducir un evento de reconocimiento biológico en una señal electrónica que es fácilmente medible y manejable. Por lo tanto, es un sistema que es rápido, un sistema que es muy económico y un sistema que es muy fácil de utilizar. Pero para que el diagnóstico precoz sea eficiente, necesitamos que el sistema sea capaz de reconocer señales muy débiles. Y para ello necesitamos materiales con una relación de superficie y volumen muy grande. Necesitamos trabajar con materiales que sean muy sensibles, como por ejemplo los materiales bidimensionales y en particular el grafeno. El grafeno es un material especialmente o con unas propiedades excelentes como biosensor debido a su alta sensibilidad, a su gran superficie de detección, a su fácil funcionalización, es decir, es muy fácil modificar su superficie para hacerlo sensible al biomarcador que queremos detectar. Y su bajo nivel de ruido intrínseco que lo hace que podamos detectar señales muy, muy débiles. Una vez funcionalizado el superficie de grafeno, lo que hacemos es depositarlo encima de un sustrato que puede ser rígido o que puede ser flexible, pensando en wearable, en sistemas que se pueden llevar implantados sobre la piel, por ejemplo, en el que previamente hemos hecho una serie de contactos metálicos con los que medir la conductividad o el cambio de la conductividad del material cuando se pone en contacto el grafeno funcionalizado con la muestra que queremos analizar y queremos ver si existen en esa muestra los biomarcadores que estamos buscando. Si los biomarcadores existen, las propiedades eléctricas del material se modifican de manera espectacular, incluso aunque las concentraciones sean muy pequeñas, de tal manera que es muy fácilmente detectable. Para distribuir la muestra sobre los diferentes sensores, lo que hacemos es diseñar un chip microfluídico de diseño específico que se coloca sobre los sensores. Se hace pasar la muestra sobre los diferentes sensores utilizando este chip microfluídico y se conecta sobre un dispositivo electrónico que hemos diseñado en el que rápidamente se consigue medir esos cambios de las propiedades eléctricas del material, de tal manera que se obtiene el resultado en minutos. En nuestro laboratorio de nanolestrónica de la Universidad de Granada ya hemos trabajado sobre este dispositivo, hemos fabricado sensores que son para la detección y cuantificación de proteínas, de glucosa, de virus como el COVID o el HPV y biomarcadores del cáncer, en particular para el melanoma y para el cáncer colorestal. Se han fabricado sensores y hemos obtenido los resultados de límites de detección en el rango fentomolar. Por lo tanto tenemos una plataforma ultra sensible, versátil y selectiva de diagnóstico rápido basada en el uso simultáneo de una matriz de sensores de grafeno que es una respuesta muy rápida, en unos pocos minutos obtenemos la respuesta después de hacer pasar la muestra. Tiene una alta sensibilidad, es una alta especificidad, permite cuantificar la concentración de analito en la muestra, tiene un coste muy reducido que es competitivo con las soluciones actuales y una operación totalmente autónoma. Es un dispositivo económico porque para fabricarlo se utilizan herramientas de fabricación estándar microelectrónica, se fabrica en grandes cantidades. Es versátil porque una vez fabricado el dispositivo y una vez transferido el grafeno sobre el dispositivo, se realiza la funcionalización particular, que bien pueden ser proteínas, bien pueden ser anticuerpos, bien pueden ser cadenas de ADN. Todas esas se combinan en un cartridge, en un cartucho, de manera adecuada, dependiendo de lo que queremos detectar y sobre el cual una vez que se le hace pasar la muestra somos capaces de detectar cáncer, de detectar, hacer un diagnóstico diferencial de infecciones virales frente a bacterias, por ejemplo, ascesis, resistencias antimicrobianas, el diagnóstico precoz de enfermedades cardíacas, etc. Bueno, muchas gracias por todo. Ahí les dejo mi correo electrónico por si alguien está interesado.